A partir de este 1 de julio entra en vigencia la ley denominada 1718. Es una ley ante inmigración, la cual contempla varias disposiciones para evitar que migrantes indocumentados lleguen a radicar o a sentarse al estado de Florida. Regan Rodríguez nos ha preparado este reporte. La preocupación aumenta entre los migrantes en Florida luego de que el gobernador Ron DeSantis promulgara una nueva legislación contra la migración ilegal. La ley SB 1718 busca endurecer las medidas contra la población de migrantes sin estatus legal y que están residenciadas en el estado. La reforma entró en vigencia este 1 de julio y ha sido calificada como una norma anti-migrantes por organizaciones humanitarias. La legislación fue aprobada un día antes de la finalización del título 42. Sin embargo, desde su anuncio provocó un efecto inmediato en empresas que empleaban a migrantes. La nueva norma exige que las compañías con más de 25 empleados verifiquen el estado o ciudadanía de los trabajadores a través del portal federal en línea eVerify y de no hacerlo pueden enfrentar severas multas. Asimismo, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de 15 años de prisión o una multa de 10 mil dólares por persona. También establece que los migrantes inscritos en el programa Medicaid en hospitales sean sometidos a un cuestionario para verificar su estatus migratorio. La ley también prohíbe a los gobiernos locales brindar dinero a las organizaciones para la emisión de documentos de identidad a las personas sin estatus legal de migración. La nueva ley también exige a las autoridades citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida. Elimina exenciones de cuotas de matrícula para migrantes que estudian y no tienen documentos. Finalmente asigna 12 millones de dólares para el traslado de migrantes a otros estados. Desde antes que la ley entrara en vigencia, trabajadores, en su mayoría migrantes indocumentados, abandonaron sus empleos en Florida, incluyendo granjas, obras de construcción y conductores de camiones. Estos trabajadores expresaron miedo y frustración ante las nuevas leyes antimigrantes, aprobadas por el gobernador republicano Rondesantis. Debido al temor generado por la nueva ley contra la migración, esto ha llevado a la pérdida de cosechas, especialmente en el sur del estado. Florida cuenta con unos 22.2 millones de habitantes. Entre ellos viven 772.000 migrantes indocumentados. Según una estimación del Laboratorio de Ideas, Migration Policy Institute, resaltando que muchos migrantes integran sectores esenciales para la economía estatal, como la agricultura, la construcción y la hostelería. Según estadísticas, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones para la economía del estado, al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan. En el caso de los guatemaltecos, en Florida radican más de 167.000 con nacionales y es uno de los estados con mayor presencia de guatemaltecos, razón por la cual el gobierno por medio del MINEX reafirma su total compromiso de brindar acompañamiento, asistencia y protección a los migrantes que residen en el estado. Asimismo, activistas y líderes latinos han llevado a cabo caravanas en defensa de los derechos de los migrantes, que esperan que continuarán sumando el apoyo de otras organizaciones y activistas. La ley SB 1718 se entregó a la Asamblea del Estado de Florida en marzo. Se trata de la ley de inmigración más dura de los Estados Unidos. Según advierten las organizaciones promigrantes, la ley SB 1718 propone criminalizar la estancia indocumentada y a todos los residentes de Florida, no solo a quienes abran su casa, negocio, vehículo o lugar de culto, a una amplia categoría de migrantes. La nueva legislación incluye casi todos los requisitos, sanciones o límites para los migrantes indocumentados que Ron DeSantis ha impulsado.